Nosotros hace poquito firmamos el convenio, la comuna firmó el convenio con ASAL para poder desarrollar el área de alimentos acá en la comuna con la idea de empezar a hablar de los conceptos de seguridad alimentaria y poder transmitir en todo lo que son los comercios, instituciones, industrias que tienen registros nacionales, empezar a hablar de lo que es alimento y empezar a trabajar para la seguridad de lo que consumen en la localidad. Ya empezamos a partir de la semana pasada, empezamos a trabajar con lo que es renovación de carnet, acá había mucha gente que tenía los carnet pero no se habían renovado y bueno, empezamos a trabajar con ellos. En una segunda etapa lo que vamos a empezar a trabajar es en las visitas a los comercios para ver cómo se están desarrollando las actividades, empezar con lo que es capacitaciones para mejorar cómo se están haciendo las cosas ahora y bueno, si están bien que sigan en ese camino. Y como una tercera etapa el trabajo con las instituciones, que en los proyectos educativos que estén trabajando, empezar a involucrar lo que es los conceptos de alimentación saludable, de alimento seguro, prevención de enfermedades. Justamente estamos transitando un periodo importante de aparición de muchas enfermedades relacionadas con el consumo de carne no segura. Por ejemplo, la triquinosis, la verdad que cada día están apareciendo más casos en Córdoba, nosotros estamos cerca, por lo tanto tenemos que hacer mucho énfasis en lo que es campaña preventiva para que esa enfermedad no llegue a la localidad. ¿Cómo toman los comercios estas visitas que ustedes realizan? ¿Están permeables a adquirir conocimientos? ¿Se manifiestan predispuestos? Sí, la primera respuesta que tuvimos fue muy buena porque el primer día que vine acá estuvimos mucha gente que vino a consultar, muchos ya nos están esperando, hubo una convocatoria muy buena en lo que es renovación de carnet de gente que la mayoría tiene comercios. ¿A qué tiempo se deben renovar los carnets? Los carnets se renuevan cada tres años y bueno, por tema de pandemia que no se hizo durante dos años, había gente que tenía con más de un año el carnet vencido, pero bueno, las expectativas son buenas para trabajar, así que bueno, hay que darle para adelante. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometemos? ¿Al momento de elaborar un producto o quienes tienen un comercio y dicen en esto realmente estaba equivocado? Sí, normalmente lo que vemos no es tema de, por ejemplo, falta de orden, por ahí la gente no se da cuenta de las estrategias que tiene que tener, por ejemplo, para ordenar un negocio. Eso es diferenciar, por ejemplo, que estén en un lado las verduras, que estén en el otro lado los productos de almacén, en otro lado los productos de limpieza, por ejemplo, para evitar la contaminación cruzada y con simples tips que uno les da al momento, ahí ellos como que se dan cuenta y bueno, y van mejorando. Pero normalmente es eso, tema de orden y limpieza. El objetivo es, la primera visita, tratar de presentarse, me imagino, y contar cuáles son las metodologías de trabajo. Después se hacen evaluaciones, se hacen periódicas visitas, se tratan de corregir si no hay falencias, si, digamos, en caso de que no se corrijan, hay instancias más grandes. Exactamente, siempre la primera visita va a ser presentarnos, como bien decís, de lo que es el desarrollo del área, siempre que uno está predispuesto a trabajar a la capacitación como base fundamental, capacitar a la gente, como te vuelvo a repetir, muchas veces falta de conocimiento, que la gente no quiera hacer las cosas. Y sí, con el tiempo, con el correr del tiempo, sí se hacen auditorías para ver que lo que uno pidió en ese momento se vaya cumpliendo y si no se cumple, bueno, ahí se tomarán otras medidas.